Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Poderosa oración para dormir. Dios te protege aún mientras duermes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58 Por favor, cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo, y pídele al Señor todo lo que deseas para tu vida. Escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras te dejas llevar por esta poderosa oración. Dios mío, una noche más quiero darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti. Haz que esta noche me libre de toda culpa, y que mañana al amanecer nuevamente, me pueda reunir contigo para seguir dándote las gracias por todas las bendiciones que me regalas. Te pido, por favor, que apartes de mí todo lo que me hace alejarme de ti. Me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha, para que de esta forma puedas pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato, y puedas estar contento, contenta, con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Dios mío, tú me das las manos de nuestro Señor Jesucristo, para que me acaricie en los momentos del día. También me das fuerzas para elevarme, y sobre todo, la vista para poder mirarte, y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad se ha hecho. No hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre. Todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada. El Espíritu Santo siempre nos acompaña en esta vida. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía, y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia, esa presencia que renueva mis fuerzas. Que cualquier problema que se encuentre punzando mi mente se diluya y desaparezca. Que cualquier dolor o molestia física se vaya como las nubes negras que se van con el viento. Llega la noche, y con ella la hora de nuestro encuentro, de presentarme ante ti tal cual soy, amado Cristo. Permíteme tener un descanso pleno, para poder continuar con las labores que el día me manda. Para poder seguir con mi tarea en este mundo, para el crecimiento espiritual propio y de mis hermanos. Permíteme decirte lo que mi corazón siente, lo que solo a ti puedo contar, lo que solo tú puedes comprender. Enseñame, guíame, guárdame, abrázame y ayúdame. Bendice esta noche, bendice mi vida y la de mis hermanos para el bien común. Jesús mío, creo firmemente que tú eres infinito en misericordia. Te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión, y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo. En esta noche te entrego todo resentimiento, todo odio y toda ofensa. Me dispongo a descansar con un corazón purificado, para liberar todo el estrés que pude llegar a acumular durante el día. Dame tranquilidad esta noche. Dame amor y manténme en el sendero del bien, de donde no debo salir. Bríndame una oportunidad para ser mejor. Y si fallo, no desconfías de mí. Dame otra oportunidad. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos, y toda mi vida. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. Que esta noche, mi día vivido, sea la mejor ofrenda para ti, Jesús resucitado. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar. Y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Señor, esta noche no quiero quedarme dormido sin sentir en mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia completamente libre. Te agradezco, Padre mío, porque has sido la sombra que me ha cubierto todo este día. Señor, todo a mi alrededor es silencio y calma. Envía a tu ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, calma mi espíritu, libera mis tensiones, inunda mi ser con silencio y serenidad. Cuídame, querido Padre, mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos. Tu bendición sea para nosotros en la tierra, para los que creen en verdad, e ilumine a quienes no creen. Toda gloria y poder que posees se postre sobre nosotros para ser mejores. Padre, que tu gloria y poder se manifiesten en mi vida hasta el fin de mi tiempo terrenal. Agradezco tu ayuda, pues siempre estás a mi lado. No hay nada que pueda afectarme cuando tú te encuentras a mi lado. Ni la espina, ni las sombras, ni las tempestades me dañan, pues tú me proteges, Padre Santo. Por ello, acudo a ti para darte gracias por este regalo. Te pido fuerza para poder continuar. Te pido descanso para levantarme con ánimo. Esta noche dormiré como duermen los niños, con seguridad y sin temor, pues sus padres los cuidan. Dormiré en paz y con inocencia, porque tú me proteges. Gracias, Padre Santo, por tranquilizarme. Ahora dormiré sin pensar en nada más. Ahora mismo soy testigo de tu misericordia y poder. Alabado sea, Señor. Venga tu gloria a nosotros. Gracias por regalarme la vida y darme la oportunidad de corregir mis errores. Gracias totales. Ahora dormiré tranquilamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente. En cada respiración sienta el Espíritu Santo ingresando en tu ser. Deja que el Espíritu Santo recorra todo tu cuerpo y lo vaya relajando poco a poco. Nota como cada músculo se va soltando. Acompáñalo de respiraciones profundas y deja que la presencia de Cristo obre en tu vida. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. que tengas un profundo sueño y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Dios te cuida mientras duermes, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma, te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy en tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro, que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Señor, por favor, continúo derramando tu bondedosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas, para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Con las esperanzas puestas en estas palabras, oh Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche poder descansar con un sueño profundo que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan para que el sueño desde ahora forme parte de mis noches y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús. limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. concédenos salud en esta vida ahora más que nunca. Renueva nuestras energías, ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche, escucha nuestras plegarias, óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias porque los triunfos que me das no son para presumir ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días. Derrama, como siempre, abundante bendiciones sobre mi familia porque, al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti por recibir de tu palabra. Hazme próspero que comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz. Sí, deseo ser feliz. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija, pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco, Dios, por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre. En el nombre del Salvador Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Siente a Dios en ti. Y si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. nacer. Esta es la gracia que el Señor tiene para ti hoy. Oración superpoderosa. Eres hijo de Dios. Todos los esfuerzos que hagas en el poderoso nombre de Jesús tendrán sus frutos de un momento a otro. Porque tu Dios es poderoso, grande y lleno de amor. Él puede hacer de lo imposible lo posible. Confía en el Señor tu Dios, deja atrás todo lo que te preocupa y enfrenta con valentía esos sentimientos que no te edifican. Pídele a Dios en este instante que actúe en tu vida. Pídele que cambie tus pesares y dificultades en alegrías y oportunidades. Repite junto a mí. Señor, cuando estoy cargado de preocupaciones, tus consuelos me llenan de alegría. Yo puedo vencer todos los miedos y angustias del camino. porque contigo voy, contigo soy y contigo vivo. Pídele a Dios en nombre de Jesús todo lo que necesitas para tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. amado Dios qué bello es poder hablar contigo con la seguridad de que siempre escuchas mi corazón y me otorgas respuestas a mis honestas súplicas. A tu poderoso nombre encomiendo cada una de las actividades que hagan este día. Tú eres un proveedor bondadoso y generoso y es gracias a ti que tenemos la vida la salud y que nunca faltan los alimentos en nuestro hogar. Otórgame hoy la dicha de vivir una vida tranquila plena próspera y abundante. Ayúdame a orar con buenas intenciones que nazcan desde lo más profundo de mi corazón. permíteme ser una persona justa y haz que aquellos que se acerquen a mí también puedan experimentar un poco de tu divina presencia. Te pido también por mi bienestar y por el bienestar de mi familia. Mantennos a salvo de todo mal, de las injusticias, de las palabras que lastiman y del enemigo malintencionado. Ayúdame a aceptar cada desafío que pongas en mi camino porque ya aprendí que cada obstáculo no es un obstáculo en sí sino un aprendizaje que me quieres dar para ser mejor, más maduro y consecuente a mis acciones y pensamientos. por eso este día estaré abierto a todo lo que tienes para darme y verlo todo como una gran oportunidad para seguir avanzando en esta hermosa escuela llamada vida. Hoy quiero asumir mi existencia y ser responsable de cada cosa que haga. Por eso hoy busco tu rostro para decirte que te necesito en mi vida. Te pido que intervengas en mi historia para que me lleves por caminos de sabiduría y santidad para que pueda decidir con prudencia y que todas las consecuencias de mis actos me conduzcan a ti Dios mío. Hoy Señor declaro que así como dice tu palabra en Salmos 92 10 aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y un aire fresco vendrá sobre tu vida. Nunca permitas que le preste atención a palabras dañinas o a personas malintencionadas. Más bien Señor te pido por ellas que consigan la paz que necesitan y que sean alejadas de mí si solo están buscando meterme en problemas hacerme tropezar o verme caer. Hoy aquí me encuentro alegre porque sé que cualquier acontecimiento encierra un conocimiento valioso una enseñanza inigualable un aprendizaje y experiencia irreemplazable que no debo dejar de aprovechar y que más bien que debo seguir buscándolo. Deseo que en este nuevo día pueda cumplir todos los propósitos que tengo. Permite también que la armonía y el amor predominen en mi hogar y trabajo. Aleja las malas sensaciones que rondan mi entorno y solo buscan llevarme hacia la infelicidad no dejes que la envidia y el odio me afecten. Que mi vida sea una consagración a ti. Envía tu Espíritu Santo sobre mí Señor para que me enseñe a perseverar que me guíe en mi caminar y me fortalezcan mis tiempos de necesidad para que sea mi consejero y me ayude a comprender la verdad revelada por ti y que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas. Ayúdame a tener interés para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena. La Biblia dice porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Ven Espíritu Santo enciende en mí el fuego de tu amor abre mi corazón de piedra a la oración franca humilde y sencilla con el Señor. Tú me medirás por cómo he amado y no me preguntarás por nada más. Concédeme la gracia por medio de tu Santo Espíritu para encontrar el sentido y el gozo de la vida. enséñame a amar Señor a poner mi corazón en todo lo que hago digo pienso y siento ayúdame a vivir como lo hacía Jesús siendo un apóstol de tu amor. Necesito Señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven Señor por medio de tu Santo Espíritu y transforma mi corazón a lo dócil y humilde generoso y caritativo ven Espíritu Santo y enséñeme a amar abre las puertas de mi corazón concédeme Espíritu Divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración Señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti. Gracias por siempre escuchar mis oraciones te preocupas por mí y me cuidas siempre por eso Señor dame fuerzas para no defraudarte cuando requieras de mi lealtad y para que con alegría pueda yo servirte bajo cualquier circunstancia en el nombre de Jesús Amén y hoy me despido con estos tres proverbios que te serán de mucha ayuda el día de hoy aléjate de las personas insensatas pues no recibirás saber de sus labios proverbios 14 7 se extravían quienes traman el mal amor y verdad para los que buscan el bien proverbios 14 22 el paciente demuestra gran inteligencia el impulsivo delata necedad proverbios 14 29 que tengas un día lleno de bendiciones y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden buenas noches hermanos y hermanas escucha esta poderosa oración antes de dormir y observa lo que pasa pero los que confían en el señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán Isaías 40 31 por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo amado Dios en esta noche antes de relajarme y disponerme a dormir quiero hablar contigo quiero que sepas que agradezco tu amor y el sacrificio que hiciste por la salvación de todos los hombres en la cruz este es el acontecimiento que ha marcado a la humanidad desde que tú viniste al mundo sin embargo a veces se nos olvida o se nos vuelve insignificante pero hoy quiero que sepas que me siento bendecido bendecida por tu amor porque sé que aunque pasen los años y aunque no te pueda ver tú estás aquí quiero darte las gracias por este día que está terminando y quiero entregarte y poner en tus manos la solución de todos mis problemas Señor desde el fondo de mi corazón quiero y necesito descansar en ti necesito dormir profundamente sabiendo que todas las cosas dependen de ti que nada se mueve sin tu voluntad que tú estás a mi lado y que todo en mi vida lo controlas tú también te entrego Señor las preocupaciones y la salud de mis familiares y de todas las personas que amo para que las cuides y para que duerman esta noche bajo tu amparo y protección te pido Señor que las pruebas que me han llegado en forma de dificultades disgustos o enfermedad se disuelvan rápidamente y se transformen en bendiciones alegrías y salud que tu tranquilidad me envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre conmigo y mi familia por favor miran esta noche nuestros corazones llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor nunca me sueltes tu mano Señor quiero andar cada día por el camino correcto agradarte y que te sientas orgulloso de mí te pido perdón por tantas ofensas que puedo cometer a veces conscientemente y otras en que ni siquiera me doy cuenta limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana abrázame con tu mirada y sáname con tu sonrisa para que todas las cosas en mi vida se hagan nuevas y agradables para ti ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien para mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí y para todos los hombres que mi almohada sea tu regazo que se acobije en tus cálidos y poderosos brazos que me tranquilicen los latidos de tu sagrado corazón que me purifique tu mirada mientras velas mi sueño y que llegue un nuevo día sintiéndome uno contigo bendice esta noche para que mi descanso sea pleno para dormir profundamente escucha esta plegaria de este siervo fiel santo es el señor tuyo es el cielo la tierra y el universo entero acude a mí dame un descanso reparador para continuar la labor que me encomiendas permite que mi vida sea útil y toda acción sea en tu nombre amado padre bendice esta noche pues estoy a punto de dormir amado Dios tú conoces nuestros pensamientos y sentimientos ves nuestros profundos deseos entiendes nuestro cansancio y secas cada lágrima que pueda haber en nuestro corazón eres el lugar más seguro tú eres el Dios de la gracia perdonadora en ti es donde crece cada semilla de fe por eso esta noche voy a plantar las siguientes semillas con mucha fe para que en los próximos días florezcan como las flores en primavera caminas a nuestro lado todos los días eres un amigo constante te quedas con nosotros toda la noche siempre podemos estar contigo porque eres omnipresente omnisciente y nada se te pasa sé que estás presente todos los días en mi vida y estoy eternamente agradecido eternamente agradecida de que no me vas a dejar sola en mis momentos de debilidad gracias por ayudarme a encontrar tu fuerza y esperanza en mi ser y seguir adelante aún en los momentos más difíciles esta noche te entrego todos mis sentimientos todos mis pensamientos para que los dirijas hacia el sendero de la felicidad allí donde la duda desaparece y reina la paz y el amor gracias señor por preocuparte por mí en este momento recuerdo todas las veces que me has sido fiel porque eres una roca bajo mis pies y una fortaleza segura a mi alrededor ven y protege mi corazón protege mi mente y cubre todo mi ser con tu amor infinito pongo toda mi confianza en ti para que los sueños de esta noche estén plagados de luz y sabiduría para que mañana al despertar tenga todos mis pensamientos ordenados y sepa exactamente qué hacer déjame alegrarme esta noche en tu gracia celestial y deja que mi cuerpo y mi mente se duerman profundamente deja que mi ser vuele hacia la tranquilidad y el equilibrio que ofrece un sueño pacífico liberándome del estrés y del agotamiento que acumulé en los últimos días esta noche ayúdame a ganar claridad para continuar haciendo tu voluntad te pido que clarifiques mis ideas y me permitas actuar en tu nombre buenas noches amado padre nos reencontramos mañana en un nuevo amanecer en el precioso nombre de jesús amén a continuación si quieres pedirle algo en especial a nuestro padre todopoderoso hazlo con mucha fe concéntrate en ello y pídeselo de corazón muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas poderosa oración de la noche gracias Dios en paz dormiré deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón salmos 37 4 por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que deseas para esta noche y el día de mañana y pídeselo a Dios de corazón no hay noches frías oscuras ni solitarias que no puedan convertirse en calor luz y compañía no hay ausencia de amor ni temor que no se pueda ser arreglado por ti mi señor oh mi Dios alivia mis dolores profundos y permíteme dormir con tranquilidad muéstrame la felicidad anhelada que la luz de tu rostro ilumine mi ser ayúdame no te alejes de mí yo sé que tú deseas que viva en completa paz sé que tú deseas que aún en mis horas de descanso yo pueda disfrutar sé que tu mayor deseo es que yo pueda ser feliz en todo lugar y en todo momento de mi vida ayúdame a tener sueños conforme a tu perfecta voluntad y a descansar lo suficiente para mañana servirte aún más no permitas que el enemigo pueda obrar mientras descanso en tus brazos hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros aleja de mí cualquier clase de pesadilla señor no permitas que el enemigo me infunda temor ni de noche ni de día no permitas que el enemigo se robe mi gozo y ayúdame a confiar en ti sin importar lo que el enemigo me diga mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionen hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre quita todo el estrés y el cansancio que el día me pudo causar y no permitas que la preocupación por el día de mañana me quite tu paz porque cada día se resuelve a sí mismo minuto a minuto segundo a segundo ahora me encuentro aquí en el presente junto a ti mi Dios todopoderoso respirando profundamente hablando hablando contigo sintiendo tu espíritu en mí con el cual recibo tu sagrada sabiduría para ser mejor persona cada día ¿qué haría yo sin ti? ahora has puesto en mi corazón alegría mi ser está gozando de tanta felicidad y mi alma ha encontrado la calma perfecta para adentrarme en un profundo sueño tú me protegerás por esta razón te pido que durante esta noche me libres de todo mal el alivio se esparce por mi alrededor tengo calma estoy en paz mi mente se concentra para dormir bendito Dios gracias por tu poder quiero agradecerte por este hermoso día que me has regalado gracias por todo lo que pude experimentar y aprender en este día gracias por protegerme como lo haces todos los días y te agradezco también por amarme y cuidarme cada día te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana te confío mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos justos querido padre continúa hablándome a cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones revisa mi corazón revisa mi vida y retira todo lo que me deja con ansiedad y perturba mi sueño hoy le digo el temor que ha perdido el poder sobre mi vida en el nombre de Jesús bendice mi noche para sentirme lleno de valentía y coraje para enfrentar toda situación que me toque vivir desato la unción del Espíritu Santo que rompe la esclavitud espiritual y me libera de toda clase de temor concédeme la gracia de vivir de acuerdo con tu palabra para que me guíe en el camino de la vida para ganar en sabiduría que tanto necesito para transitar en el día a día para enriquecer mi devoción a ti para ganar sentido común para fortalecer mis relaciones con el prójimo para llevarlo todo a la perspectiva tuya no la de mi propio yo concédeme concédeme la gracia de llevar una vida en oración que me permite crecer interiormente y llevar el peso de mis aflicciones y también al salir al mundo exterior poder ser testimonio de tu verdad en mi entorno familiar social o profesional que mi vida no sea una vida a las apuradas sino una vida de servicio a los demás como manera de servirte a ti y testificar que vives en mi que mi corazón se llene siempre de tu presencia porque quiero ser hechura tuya no permitas nunca señor que las dudas me atenacen que las incertidumbres me venzan que el materialismo y el individualismo me derroten que sepa ver señor que tu gracia es suficiente para enfrentar las demandas de cada nuevo día que sepa ver también que los contratiempos los problemas las dificultades o cualquier experiencia de sufrimiento tienen una perspectiva nueva cuando tú te haces presente en mi vida acrecienta señor mi fe para que pueda descubrir el poder el consuelo y la fortaleza del señor en todas y cada una de las experiencias de mi vida que mi vida mundana no me deje llevar por las tentaciones y me detengan ellas ayúdame a tener entereza para vencer la tentación por medio de la oración del conocimiento de tu palabra y con una vida eucarística plena ayúdame señor a vivir como vivías tú ayúdame a ser apóstol de tu amor necesito señor para lograrlo que me guíes en mi camino que me enseñes a abrir el corazón ven señor por medio de tu santo espíritu y transforma mi corazón hazlo dócil y humilde generoso y caritativo señor al igual que tu amor me levanta y me transforma haz que mis actitudes sirvan para levantar transformar y vivificar al prójimo por medio del amor ven espíritu santo y enséñame a amar abre las puertas de mi corazón concédeme espíritu divino los dones de la alegría y la esperanza para que con las heridas de mi corazón sanadas pueda abrirme al mundo con amor y que nunca me aleje de la oración señor porque no deseo más que amar al prójimo viéndote a ti en el nombre de Jesús amén si ya estás en la cama mantén tus ojos cerrados y duérmete profundamente nos vemos mañana en un próximo video y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer la oración más poderosa del mundo para dormir tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto su confianza Isaías 26 3 si ya estás acostada por favor cierra tus ojos toma aire profundamente y siente la presencia de Dios en todo tu ser bendito Padre celestial cubre con tu poder a este cuerpo que durante esta noche mi espíritu sea administrado por el tuyo para yo poder hallar descanso en ti Padre Santo en esta noche declaro en mi vida como dice el Salmo 4 8 en paz me acostaré y asimismo me dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado Señor te pongo como protector de mis sueños para que pueda dormir bien y mañana tener todas las energías para comenzar mi día tú Dios eres quien me protege y protege a mis hermanos a mi familia a mis padres y a todos a quienes amo por tu inmensa gloria te doy gracias por el día que pasó por haberme permitido caminar una vez más de tu mano gracias gracias por permitirme respirar por darme buena salud por rescatarme de las dificultades y enseñarme el camino para escapar de ellas dame de tu corazón la gracia para continuar mañana y que esta noche sea la siembra de un nuevo día permíteme tener en mis manos las herramientas para construirme un camino para solucionar todos mis problemas gracias por protegerme de quienes me adversan gracias por el cielo hermoso azul en el que vuelan tus aves gracias Señor por tus árboles por las aguas gracias Padre mío por esta casa que me da cobijo contra las inclemencias de la naturaleza te agradezco enormemente mi Dios por haber tenido un día y una noche más lleno del amor que viene de ti que purifica mi ser y calma mis ansiedades te suplico que esta noche alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir ayúdame a descansar plácidamente disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda en forma de un sueño profundo que se posa en mí permite Padre celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para que en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre Señor mío y Dios mío protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar que tu tranquilidad nos envuelva esta noche que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros por favor mira en esta noche nuestros corazones llénanos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar sé tú Señor alejando todo mal que quiera venir a perturbar mis sueños aleja toda presencia malvada que quiera atormentarme y robarme el sueño quiero dormir toda esta noche seguida como si estuviera en tus brazos Señor ten misericordia de mí y en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado permite que durante mis sueños pueda ver las estrellas brillar en el firmamento conciliar la paz y la tranquilidad espiritual que necesito y asimismo imploro a ti compañía fiel y bondadosa para que puedas entender las razones de mis angustias te pido que confíes en mí tanto como yo lo hago contigo sé que soy pecador que soy pecadora por ello todas las noches quiero que me regales tu perdón para que mis pecados sean limpiados y mi vida bendecida con tu sagrada presencia si logro descansar todas las noches el siguiente día mirá mejor porque mi mente y cuerpo estarán descansados para despertar con la mejor energía y alegre y enfocado en todo lo que tenga que hacer Dios todo poderoso lo controlas todo en la tierra pues tú has sido el creador de la misma te pido paciencia y comprensión para las cosas las cuales no puedo controlar si logro entender que todo depende de ti cada noche descansaré tranquila y confiada en tu santo poder porque todo lo que tengo que arreglar en mi vida estarás tú ayudándome por eso amado Dios ilumina mi sabiduría y entendimiento en todo momento o en cualquier situación difícil y que a la noche sea el momento oportuno para poder descansar profundamente sin que las preocupaciones me ataquen tú enviaste a tu hijo Jesús a sufrir a la tierra para que así hubieran sido perdonados nuestros pecados limpiando con su sangre pura la maldad que existía en el mundo por eso hoy puedo asegurar que tu amor por nosotros es infinito y lleno de misericordia siempre podremos contar con este grato poder en nuestras vidas que es el mismo que me sostendrán en tus hermosas manos y bendecirán mi sueño bendito Dios majestuoso y grande eres por eso te adoro porque sin ti nada sería posible en este momento hoy me dormiré feliz santo poder es digno de alabanza gloria para el Espíritu Santo que siempre está a nuestro lado enviado por ti preparado para el reencuentro del Padre y del Hijo aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti gracias Señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior en el nombre de Jesús Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!